Muy buenos días, feliz día a todos, feliz viernes, hoy viernes, el mes primero de septiembre de 2017, ya se acabó la mesa, arrancamos septiembre, qué rico, un mes más, un mes más con ustedes, septiembre, a ver qué nos trae este super mes, hay muchísimos eventos en los que vamos a estar presentes, muchísima rumba, muchísima parranda y sobre todo, parceros y parceritas, muchísima amistad, muchísima paz y alegría aquí todos los días. Feliz día para todos, feliz viernes a todos, feliz fin de semana, feliz inicio de mes, feliz inicio de Low Weekend, mejor dicho, qué más, qué más le pedimos a la vida a Henry. Hola Henry, parcero, hace rato no lo veía por acá, Henry, este sábado es mi hermano, feliz día para usted, bendiciones también al parcero Juliani Sánchez. ¿Cómo estás, parcero? Bien, hermano, bien, aquí camellando frente al cañón, dándole duro pues y teniendo toda la alegría con todos ustedes de estar aquí presentes. Gracias mi hermano por preguntar, todo bien, ahí vamos, ahí vamos en la lucha, trabajando fuertemente, por eso arranqué hasta ahora, estaba en las reuniones con los clientes, estamos eniquitando los detalles de muchos temas que ya se vienen con Sol Latino Radio, con el gato y con muchísimas sorpresas más, así que espérenlas pronto y les voy anunciando. Imelda, Cordero, hola Imelda, ¿cómo estás? ¿Cuándo es que vas a venir Imelda? Feliz día para ti, bendiciones, que tengas un maravilloso fin de semana, un espectacular viernes, ya estamos de viernes, qué rico, se pasa la semana a toda. Ahora el problema es pagar los biles porque ya se acabó el mes y empiezan a llegar los biles y ya ahora sí a esconderse, no mentiras, ahora sí a mirar cómo hacemos para pagar. Mili Sánchez, hola Mili, ¿cómo estás? Feliz día para ti, Mili, bendiciones, feliz fin de semana, feliz viernes, Lori Delgado también presente, hola Lori, Lori, ¿cómo estás? Está por ahí emparrandada, Lori, por ahí la veo, yo ahí le estoy haciendo seguimiento, Lori, feliz día, Lori, que tengas un maravilloso día, bendiciones, vamos a ver si yo me alcanzo a llegar donde el paisa, tengo unos compromisos allá a cantar, a hacer karaoke, a ver cómo es que nos va con el canto. Ya he ido a cantar, pero pues tengo que ir puliendo porque como que no, como que no suena la cosa. Marisela Gallardo, hola Marisela, ¿cómo estás? Marisela, bendiciones, feliz día para ti, que tengas un bonito día, un espectacular viernes, un fin de semana bien bacano. Yo me iré para playita con mi hija este fin de semana, puede ser el domingo allá en Long Beach, a pasar rico con la familia, a disfrutar porque qué más se puede hacer. Jorge, tu hermano Jorge Danilo, allá en Soacha, allá en Cibaté, estoy antojadísimo de fresas con crema de las empanaditas, así que tengo que ir a Colombia, allá a la primera lugar donde llegaré, será la casa de Jorge, a que me guíe, a donde puedo comer todas las delicias que vienen allá. Paola Durán, hola Pao, ¿cómo estás? Primita linda, todavía recordando a Jorge, siempre nuestros corazones, bendiciones, Paolita, saludos a tu mami, saludos a tus hermanos, por favor, mis bendiciones, qué bueno verte por acá, Pao. Sol Macías, hola Sol, ¿cómo estás? Salió el sol hoy con Solito Macías, feliz día para ti Sol, que tengas un maravilloso día, esperamos verte todos los días aquí en invierno para que nos des mucho sol, mucho calor. Francisca, Verónica, Francisca, Pachita, Verónica, si dicen en Colombia los franciscos dicen Pacho, Francisca, Verónica, feliz día para ti, tengo una tortícula, si me ven así tiesa es porque tengo una tortícula, tengo toda mi espalda tiesa, entonces no me puedo mover mucho, no sé por qué, unos dicen que de estrés, otros dicen que dormí mal, entonces no sé por qué, pero no puedo mover mucho la espalda, así que si me ven aquí tieso, no es porque le tenga miedo, es que no me puedo mover porque me duele mucho, me muevo y me quedo sin aire. Jamie Gutiérrez, feliz día Jamie, que tengas un maravilloso día, bendiciones, feliz viernes, Mili Sánchez, buenos días, feliz fin de semana, claro que sí, feliz fin de semana para todos, ya es viernes, lo weekend, así que a pasarla bueno, a pasarla sabroso, Julian y Sánchez, mi parcero ahí, saludos hermanitos, saludos mi hermano, bendiciones, feliz día para usted, que la pase bueno, sabroso, feliz viernes Andrés, saludos, gusto en verlo, gracias Salomacacho, lo mismo para ti, saludos, gusto en verte por acá, bendiciones, también para la primita Mónica Castillo Blanco, allá en Medellín, Antioquia, papá, feliz día primita, bendiciones, saludos a Samuelito, saludos a mi tía, y saludos a todos allá en Colombia, por favor, feliz viernes, amigo, bendecido septiembre para ti, y disfruta tu fin de semana, gracias, y me da lo mismo para ti, a disfrutar el fin de semana, feliz viernes para todos, ahí está Darwin Felipe, mandando un mensaje, Darwin Felipe, saludos, ya, a ver, ya te conecto, ya te escribo ahí, te devuelvo el mensaje, Pipe Candamil, ahí estamos en un negocio, pronto lo van a ver, la gente que está en Colombia, pilas pues, pilas pues, que les tenemos una sorpresa allá en Colombia con el parcero Pipe, que está ya trabajando juicioso, eso espero Pipe, eso espero, a poderse atraer juicioso hermano, no más vagancia, mentiras, súper trabajador allá en Colombia, gran amigo Pipe, siempre conectado, siempre apoyando aquí el gato, son Latino Radio, y todo el tema, y Menda Castro, gracias, Cordero, perdón, gracias a ti, muchas gracias, y Menda, muchísimas gracias por estar siempre presente, que tortículis tan berraca, verdad, no puedo ni mover el cuello, Silvia Ríos, ¿cómo estás Silvia? Bendiciones, casi no puedo ni manejar, no puedo ni mirar los espejos, Silvia Ríos, ¿cómo estás Silvia? Bendiciones, que tengas un maravilloso día, Silvia, que tengas un espectacular fin de semana, lo mismo Luis Villar, ya presente, ya listando todo, coordinando todo para las entrevistas, ay no, yo tengo que trabajar mañana, mañana, estén pendientes, llegan de un canal uruguayo muy famoso, y vamos a hacer un programa acá en la radio, y vamos a hacer un programa ahí especial con todos ustedes, así que pendientes, yo les digo dónde vamos a estar, vamos a estar en las playas de Long Beach, así que si quieren estar grabando allá con nosotros, va a ser un programa de turismo para Uruguay, entonces pendientes, pues Alexandra Vera, feliz día Alexandra, hacía rato no te veía, bendiciones Alexandra, y ojalá me recupere la cintura del cuello, porque imagínense, para no salir, está complicado, Alexandra Vera, feliz día, bendiciones para ti, qué bueno verte por aquí, hacía rato no te veía, Alexandra, saludos gato, mi hermano, un abrazo, gracias parcero, un abrazo con muchísimo cariño, sea que lo quiero mucho Pipe, así como quiero mucho también a toda mi gente que está acá en Son Latino Radio, a todas las parceros y parceritas que siguen las mañanas del gato, que siguen Son Latino Radio, como Nery Rivera, estuvo presente en Nery, mandando mensajes con Kim Adima, muchacho con una experiencia de vida espectacular, una experiencia de vida increíble, el mejor bailarín de Rusia, lo trajeron acá para Los Ángeles, a Hollywood, y desafortunadamente iba caminando, le cayó un muro encima y perdió su pierna, pero aquí estuvo alegre, contento, pensó eso y se hace, pero todos le estamos apoyando, todos le estamos ayudando, espero que ustedes también lo apoyen, le ayuden, porque está saliendo adelante, quiere volver a bailar, así se hace en una pierna, quiere hacer muchísimas cosas, está en el gimnasio, está superándose, está también mandando mensajes de superación, así que pilas con Kim Adima, vamos a apoyarlo todos y vamos a mostrarle que esta familia de Son Latino Radio, esta familia de las mañanas del gato, para eso es que estamos, para lucharla, para ayudar a los demás, no hay fronteras, no hay límites, viene de Rusia, y nosotros los latinos le decimos, bienvenido hermano, bienvenido parcero, y en qué hay que ayudarle hermano, así de ser, invítame, invítame al carajo que yo quiero ir, claro que sí, no lo he confirmado, tengo unas cosas que hacer, a ver si alcanzo a llegar, pero sí, en el karaoke, en el restaurante de Paisa, en Long Beach, una nota, pasarla rico, a cantar, sabroso, guardientico, baile pa' aquí, baile pa' allá, eh Jorge Anilo, desde tu amado Terruño, Colombia, cuando te queremos, gran locutor Andrés Clavijo, y bella emisora, grandes seguidores, un saludote con aplauso, gracias parcero, un abrazo para usted, mil, 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 gracias por su apoyo, mi hermano, lo quiero mucho, un super abrazo, muy especial, también para Luis Villar, saludos parcero, feliz viernes, estamos fin de semana, y a gozar, se ha dicho, eso es, no se diga más, a gozar, es que se ha dicho, tenemos Sistema Solar, Charlie Black, Pitbull, también la 33, Carlos Vives, Maná, Silvestre Angón, también, Jove Vasconcelos, y muchísima música, hoy de viernes, de desorden, a despejar el escritorio, a pararse, a bailar, y decir, la jefe, hermano, parcero, hoy es viernes, hoy me rumbeo, hoy me bailo, así trajo, pero juiciosito, me voy a parar a bailar un rato en el escritorio, y a cantar a gritorio, las canciones de las mañanas de gato, las canciones de esta mañana de Son Latino Radio, Francisco Ramos, Pachito, que se dice mi hermano, que se dice Pachito, buenos días, mi hermano, feliz día, bendiciones, mi primita hermosa, María Alejandra Barrera, Cristian, un saludo muy especial, mil besos, ahí el grupo de los primotes, a ver si me van a mandar el número, o me va a tocar ir a juiciarlos allá, porque no hacen un favor ustedes, Oscar Duque, hola, Osquitar, ¿cómo está mi parcero? Los mejores recuerdos también con Osquitar Duque allá en Bogotá, en Colombia, cuando será feliz y contento, no, mentira, siempre deseáis feliz y contento, muchos saludos, Osquitar, saludos a todo ese combo allá de las estrellas en Bogotá, en Chapinero, Jessica Morataya Estrabla, Jessica, ¿cómo estás, parcerita? Feliz día, mi parcerita, que tengas un maravilloso, un espectacular fin de semana, un espectacular viernes, lo mismo Laura Ramírez, ya me acabé el tequila, ya de ese tequila no queda nada, gracias Laurita, me envió un tequila delicioso, delicioso, y ya van a ver que vamos a traer también acá un tequila espectacular de Antonio Escobedo, así que calma, calma, que vienen muchísimas cosas muy buenas, muchísimos proyectos, así que pendientes, pues, Soledad Fierro, hola Soledad, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras, gracias por tu apoyo, realmente sí pasó lo que ya, tú sabes lo que estamos hablando, sí pasó y va a pasar más cosas, así que ahí te estoy informando, Soledad, muchísimas, muchísimas gracias por estar pendiente. Jonathan, perdón, ¿qué hice, Jonathan, hermano? Que tengo un maravilloso día, parcero, qué bueno verlo por acá, parcerín, aquí hoy estamos de viernes de desorden, en las mañanas del gato, nos vamos a desordenar, nos vamos a parar al escritorio, a bailar a parrandeanas y en la noche en el restaurante del país, hasta que nos saque allá Luis Melvin. Hola, buenos días, que te recuperes pronto, entonces, bañate con agua fría. Uy, sí, no sé qué necesito, pero de verdad no me puedo mover, de aparte de acá hasta acá, no me puedo mover, me toca, parezco un robot, parezco un robo, no puedo, me doy muchísimo. Esperanza López, feliz día, Esperancilla, ¿cómo estás? Feliz día para ti, bendiciones, gracias por tus consejos. Laura, también me dijeron acá, en la oficina que me pusieron parche. Amado Ortega, ¿qué hubo, parcero? ¿Qué se dice, hermano? Bendiciones, feliz día, qué bueno verlo por acá, feliz viernes, feliz fin de semana, feliz low weekend a todos los que vimos acá en Estados Unidos, pues el lunes no se trabaja, pase lo que pase, no se trabaja. Marisol Morales, ahí presente, hola Marisol, ¿cómo estás, parcerita? Feliz día, bendiciones, parcerilla. Patricia Guillén del Perú, dice, hoy presente, ayer ganaron mis hermanos de Perú, creo que ganaron 2-1 a Bolivia, Colombia empató 0-0 con Venezuela, Argentina 0-0 con Uruguay, el único que ganó fue Brasil 3-1 a 3-0, perdón, creo que 3-0 a Ecuador, pues estoy ocupado, no pude ver los partidos, pero por ahí sí estoy leyendo un poco las noticias. Fernando Guasba, hola, ¿cómo está mi hermano Fernando? Señor Fernando, bendiciones, qué bueno verlo por acá, a ver si ya llegó aquí a Estados Unidos o si sigue usted parrandeando por allá en Ecuador, cuente pues saludos con mucho cariño a la señora Laura Mesa, a los ojitos ecuatorianos que siempre están en mi corazón y también a toda su hermosa familia del Ecuador, mil, mil bendiciones, don Fernando. Patricia Guillén, buenos días, gato, feliz viernes, estás bronceadito. Sí, ya estoy bronceadito, ya eso, tanto sol, tanto sol aquí en California, ya lo vuelve a uno bronceadito, ya es todo morenito, morenazo, diga morenazo, dejo claro, como dicen en Colombia, morenazo, ¿cómo está gatito? Buenos días, Dios le diga, gracias Fernando, gracias señor Fernando, Dios me lo bendiga usted también, yo bien, un poco enfermo, estoy como con tortículos, no sé, unos dicen que fue el estrés, otros dicen que fue, que dormí mal, pero bueno, eso ya va a pasar, el estrés no existe, el estrés no existe, todo es mental, así que fue que tal vez dormí mal, una mala posición, este, Luis Ángela dijo, mamita, yo hablando de eso, y pregunto mi mamá acá, mamita, te amo mucho, estaba diciendo una mala posición, al dormir me acosté tal vez mal y eso fue lo que me pasó, feliz día mamita, te amo mucho, tengas un buen día mami, a ver si paso este fin de semana a visitarte allá, a, 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 ve, se me fue la, se me fue la paloma, a, allá, a tu casa, Lupita Cardona, hola Lupita, ¿cómo estás? Lupita, bendiciones, feliz día Lupita, que tengas un maravilloso día, si estoy yo de malo, y que ni me acuerdo de mi mamita, sabes, se me le, digo hermano, que nota sus fotos, ahí estoy mirando sus fotos, bacano hermano, parcero, que oloró por acá, bendiciones Lupita Cardona, también bendiciones, feliz fin de semana, yo quiero cantar, no sé cantar, pero me gusta, yo tampoco sé cantar y me gusta, y allá vamos todos a hacer el ridículo, el gatico siempre empieza para que la gente se anime y cante, no, me gusta hacer ridículo, no, ustedes cantan mejor que todos, así que vamos a cantar allá, a grito herido, a disfrutar de una noche de karaoke en Long Beach, allá en el restaurante, el paisaje, buenos días hijito, buenos días mamita, te amo mamita, a ver si mañana paso allá a tu casa y me haces un remedio, estoy que no puedo mover mi, mi cuello, y no hay, el mejor remedio que puede existir en el mundo es el de las mamitas, la mamita le pongo una crema aquí, y ya, eso pasa, así es y así debe ser, saludos parcero, muy buenas tardes, en Oxnard, ya me acordé en Oxnard, mi mamita que está en Oxnard, a ver si mañana, o el domingo me pego la rodadita de esta orden, después de grabar el programa de CDTV, y me voy para Oxnard, invitados todos allá, vamos a hacer una tarde de playa, no sé, inventémonos alguna tarde de picnic, allá con el gato, llevamos comida, llevamos música, hacemos un asado, yo sé hacer asados, el que lleve el ascensor, ahí va diciendo quien se anima, y hacemos un asado allá en Oxnard, toda la familia de Son Latino Radio, de las mañanas del gato, musiquita, como el lunes festivo, allá en Oxnard, hacemos un asadito, carnecita, musiquita, y nos divertimos, a ver quién se anima allá en Oxnard, a ver quién se anima, ¿quién dijo yo? Verónica, allá en Feliz Viernes Social, claro que sí, hoy es Viernes Social, Viernes de Música, y esta noche está a partir de las 7 de la noche, DJ Rocos, de Santos Luna, con toda la música, con el desorden de la noche, con la rumba, a partir de las 7 de la noche, hasta las 10 de la noche, y de ahí nos vamos para donde el paisa, a terminarla en el restaurante, el paisa, ay, bueno, yo les confirmo si vamos a ir, si lo hacemos, pero el domingo si sigue en pie, a ver quién se anima a hacer un asado, un barbecue bien bacano, ahí en la playa, disfrutar, pasarla, bueno, con buena musiquita, toda la familia de Son Latino Radio, y las mañanas del gato, mucho éxito y bendición, ahí está Memo Cube, hermano, Memo, bendiciones, feliz día, no lo había visto, Memil, que tengo un maravilloso día, mi hermano allá en Florida, presente, feliz día, feliz weekend, mi hermano, bendiciones, también para Edita Ortiz, presente, hola Edita, ¿cómo estás Edita? Bendiciones, feliz viernes, feliz fin de semana, también para Martí, a José Martí, que tengas un maravilloso día, un espectacular viernes, fin de semana, ya a las 11 de la mañana, empezando mes, feliz mes también, feliz septiembre para todos, arrancar con septiembre, con toda la mejor energía del mundo, con todo el ánimo que se necesita para vivir, para pasarla bueno, para sonreírle a la vida, a los aclavijo, feliz viernes, te amo, bendiciones, gracias mamita, te amo, feliz viernes mamita, bendiciones, Liliana Kaplan, la primita hermosa, allá en Atlanta, primita bendiciones, que tengas un maravilloso día, saludos a Marta, Patricia, Víctor, a toda mi hermosa familia, allá en Atlanta, mil bendiciones, muchos saludos, Vilma, Dinora Velázquez, hola Vilma, ¿cómo estás? ¿Cómo vas el tema allá en Houston? Espero que todos estén bien, Vilma, bendiciones, feliz día para ti, para tu familia, feliz viernes a todos, saludos desde Iztapalapa, México, ¿qué nota Iztapalapa, México? Saludos Sam, allá en Iztapalapa, México, feliz día, bendiciones, que tengas un maravilloso día, mi hermano, te espero este fin de semana, allá vamos a hacer un plan, para irnos todos para Oxnard, a la playita, a hacer un asadito, a cantar, a pasar bien bacano, musiquita, familia, el gato, son Latino Radio, dice presente en Oxnard, buenos días, parcerito, feliz viernes, bendiciones, buenos días, Vero, ¿cómo es? Uy, ¿quién se casó? Verónica Ayala, wow, con el vestido de matrimonio ahí, tutui, ¿qué es eso Verónica? Cuenta pues, parcerita, feliz día, bendiciones para ti, cuente a ver, pues, ¿quién es la víctima? ¿Cómo así que se va a casar? Martí Acosta, buenos días amigo Andrés, feliz día y bendecido fin de semana, gracias Martí, bendecido, bendecido, feliz fin de semana para ti, mil bendiciones para ti Martí, y para Betty Alvarado, ahí conectada, Betty, hola mi Betty, ¿cómo estás? Feliz viernes, feliz fin de semana, feliz low weekend, mil bendiciones, un saludo para Houston, primero de hoy llegamos este domingo, si no me siguen cancelando, claro que sí, cuente pues, que no le cancelen nada, y seguimos, gracias Pipe, 2-0 Brasil Ecuador, yo había visto 3-0, se lo juro, tal vez vi el gol de la repetición, y pensé que era el tercero, pero entonces 2-0, gracias por la confirmación, ahí ganó 2-0 Brasil Ecuador, del resto, y Perú, ¿cuánto quedó? Perú, Bolivia, si me pueden ayudar también para decir los marcadores, porque ya los otros los dije con exactitud, me faltaba ese 2-0, gracias Pipe, y el otro no sé, Perú, Bolivia, ahí van 2-1 ganando Perú, Ivonei de Nogueira, hello, Ivonei de Nogueira, buena tarde, buen día, Ivonei de Nogueira, feliz día para ti, bendiciones, saludos, saludos, parcero, muy buenas tardes, saludos y bendiciones, gracias Sam, saludos, saludos y bendiciones, para usted también, para Adelma, la chula Jiménez, hola chula, ¿cómo está la chulita Jiménez? feliz día para ti, bendiciones, ya aquí arrancando las mañanas del gato, a las 11 de la mañana, imagínese como lo conchudo, es que mañana el gato, a las 11 de la mañana, ese gatito no sirvió, Almita, feliz día para ti, bendiciones, también para James Humberto Bedoya, o será James Humberto Bedoya, James, yo le digo James Humberto Bedoya, feliz día para usted mi hermano, parcero, bendiciones, feliz viernes, feliz fin de semana, se llegó el viernes, qué rico Magali, a ver si nos vemos allá, cantar en el paisa, aquí en baila, ver allá divertirse, a pasar la sabrosa, a ver cómo canta el gato, no, yo le he ido a cantar allá, y me ha ido un poco, un poco mal, un poco mal, la verdad, seamos sinceros, un poco mal, y no, y si voy a ser sincero, no es un poco, totalmente mal con el canto, Pati Jerez, hola Pati, cómo estás de Costa Rica, creo que es Pati Jerez, pero hoy acá en Los Ángeles, Pati, bendiciones, feliz día para ti, que tengas un maravilloso día, hoy son las eliminatorias acá de, de Centroamérica de América, creo que juegan México, contra Panamá, todos mis hermanos de México, fuerza hermanos, a mis hermanos de Panamá, pues fuerza que gane, el mejor, María Bonilla, presento a la Mari Mari, cómo estás María, bendiciones, feliz día para ti María, eso es, eso es, eso es, Guillermo Memín, parcero Memo, bendiciones, feliz viernes, fin de semana, qué rico ya es viernes, ya tengo aquí esperado mi escritorio, para pararme, a bailar, a gozar, a pasarla, bueno María Bonilla, hola gatito, hola María, cómo estás, bendiciones, que tengo un lindo día María, Lina María Riz, hola Andresillo, en fin de semana, bendiciones, gracias Milini, feliz fin de semana para ti, mil bendiciones, lo mismo para Nicolás, Claudio Junior, cómo estás Junior, feliz día hermano, parcero, feliz viernes, feliz fin de semana, feliz weekend, también para José Regalado, qué rico hermano, cómo vaya en Houston la cosa, mil bendiciones, si me pueden informar cómo están, pues sería mejor, si necesitan algo, pues también bueno, porque aquí a través de las redes sociales, de la radio, podemos ayudarles con muchísimo gusto, lo que nos gusta, colaborar, ayudarnos y ser una familia tan grande, como la que estamos de aquí, forjando en Sol Latino Radio, y las Mañanas del Gato, he hecho muchos contactos, me dicen contactos míos, ven, me contacté con un amigo tuyo, y de trabajo, y no sé qué, muy bacano, muy bacano, para eso estamos acá, somos una familia entera, una familia grande, de muchísimo amor, así que lo que necesiten, aquí presentes todos, Pati S. Chávez, hola Pati, cómo estás, feliz día Pati, cómo va la cosa Pati, feliz viernes, feliz fin de semana, feliz weekend, lo mismo para Juanchis, que me dio la buena noticia, que viene para acá, así que Juanchis, con toda la familia de vacaciones, aquí los espero hermano, a doña Olga, a don Eduardo, a Juanchis, Jamie, mini Juanchis, también a Mariana, a toda esa hermosa familia, aquí los espero, con todo el amor del mundo, Guillermo, el memo, mucho éxito, memo, mucho éxito mi hermano, gracias, María Fernanda Cruz, hola Nandita, cómo estás María Fernanda Cruz, qué bueno verte por acá, María Fernanda, cómo va ese UCLA, cómo va todas las cosas, cuenta pues, hace rato no te veía, feliz día María Fernanda, bendiciones, que tengas un maravilloso día, hot, 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 buen día Andrés, sí, qué calor, les contaba, iba a la una y media de la mañana, noche, entre noche, iba a una, casi dos de la mañana, y qué calor, yo dije, pero por qué está dando tanto calor, mire, estábamos a 97 Fahrenheit, a la una y treinta de la mañana, o sea, eso es terrible, eso ya no tiene nombre, con este calor tan berraco, que está haciendo acá en California, Martí Acosta, amiga, lo mejor que te puedes poner en tu cuello, es Vicks Vaporub, es el remedio, el mejor remedio que te mejore, Dios te diga, gracias, lo tené en cuenta, ir a comprar algo de eso, Vicks Vaporub, para que ya si esta noche, me haya el karaoke, ya pueda moverme, moverme para bailar, para gozar, para disfrutar, y no así como un robot, el robot bailarín no sirve, no sirve, gracias Martí por tus consejos, entonces ya voy a mirar la Vicks Vaporub, para aplicarme en la espalda, buen día parcerito, buen día Jessica parcerita, feliz día para ti, bendiciones, lo mismo ahí está, dímelo parcero, cómo está Ricardo Landevo, ahí del súper concierto, que tenemos, con el gran, el gran salsero, Roberto Vlades, no se lo puede perder, este fin de semana, ya recogó las boletas, pero ya están a la venta, así que pilas pues, no se pueden quedar por fuera, de este gran evento, Roberto Vlades, en el Steven Stakehouse, viernes 13 de octubre, los boletos por ticket, o también en el 562-723-9856, 562-323-9856, también al 562-475-0001, ahí va a estar presente, Roberto Vlades, en el Steven Stakehouse, gracias a nuestro parcero, Ricardo Landevo, apareció el primo Enrique Barrera, hermano, primo, usted qué es lo que pasa, parece que me debiera plata, que no, no, mentira, el molestante es el primazo, que viene aquí a visitarnos, a la estación, siempre está pendiente, ahí de la radio, este, pelendientes, los que necesiten vender su casa, los que estén buscando casa, para comprar, los que necesiten préstamos, ahí estamos nosotros, nos pueden llamar, pueden comunicarse con el primo Enrique Barrera, que ellos les ayudan en todo lo que necesiten, eh, Roxana, 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 ¿les saben presente? Hola Roxana, ¿cómo estás Roxana? Feliz día para ti, bendiciones, que tengas un maravilloso día Roxana, feliz de verte por acá, ¿cómo así que es de la tierrita, hermano? Ya hacemos otra vez para Colombia, no jodas, nosotros aquí trabajando, y usted paseando, así no se vale, así no se vale, mentira, saludos a la tierrita, y le encargo una guardientico, traigas una guardientico, hermano, a todos los que vienen de Colombia, les encargo guardientico, y no me traen, ¿qué es lo que pasa? Eh, Laura Ramírez, ok, me explico a seguir trabajando, que tengas un excelente fin de semana, todo positivo y nada negativo, gracias Laurita, sigue conectada desde tu trabajo, en sonlatinoradio.com, buenísima la música, música de viernes, música de sorden, muchas gracias Laurita, bendiciones, que tengas un día hermoso, ahí en tu trabajo, y también el fin de semana, Vero Muñiz, hola Vero, Vero, ¿cómo estás? Feliz día para ti, Vero, bendiciones, feliz fin de semana, feliz viernes, María Fernanda Morales también, vamos a ir poniendo aquí, la musiquita un poco, para la gente que está conectada a la radio, la de YouTube también, muchísimos saludos, y vamos a ir poniendo aquí, musiquita para, eso sí, que se note que es viernes, bienvenidos a todos, Nanda Morales presente, hola Nandita, ¿cómo estás? Feliz día, bendiciones Nandita, Olga Placencia también ahí presente, Olga Placencia también ahí presente, con leañera, como baila, como canta, Gato, ¿cómo estás? Bien hermano, bien, un poco maluco, un poco enfermo en el cuello, en la espalda, no sé qué me pasó, no me puedo mover, pero bien, eso no son penas, eso es una más buena alegría, estoy bien hermano, gracias, María Rubino, hola María, ¿cómo estás? Estás en Tauzanos, por ahí, visitándonos desde Las Vegas, la hermosa María Rubino, bendiciones para ti María, que tengas un maravilloso fin de semana, Olga Placencia, saludos, parceritos, saludos, mi parcerita, feliz día, bendiciones, para Magi, la chinoval, hola Magi Magi, ¿cómo estás? Bendiciones, Magi Magi, feliz fin de semana, feliz weekend, también para Seita Morris, hola, mi compañera de canto, mi compañera de tubo allá en el paisa, presente Seita Morris, feliz día, Seita, bendiciones, que tengas un maravilloso día, mil, mil bendiciones, Luis Ricardo, el tapatío, saludos amigos, saludos parcero, ¿qué haces hermano? Tapatío ahí cantando, feliz día mi hermano, a ver si me enseña a cantar, a ver si no hago yo, el uso del ridículo allá en el paisa, cada ocho días, todos los viernes, allá me ponen a cantar a mí el primero, y como que no, Roberto Rodríguez, ¿qué hubo Roberto Rodríguez? Usted tiene el nombre de un director de cine, como Robert Rodríguez, bacano, chévere hermano, bendiciones mi parcero, feliz día para usted, que la paseo, bueno, saludeme a mi prima, Helen Morris, hola Helen, ¿cómo estás? Saludos para Helen Morris, besos, abrazos para Helen Morris, mis bendiciones a la primita de Seida Morris, mil bendiciones Helen, que tengas un maravilloso día, besos y abrazos Helen, que tengas un espectacular fin de semana, mismo para Seida Morris, la parcerita ahí, mi dupla ahí, que vamos a cantar siempre al paisa, dulce corazoncito, hola dulce corazoncito, ¿cómo estás? Dulce corazoncito, que tengas un maravilloso día, Diomar, parcero, ¿qué se dice? ¿Cuándo es que vamos a cantar? Otro que puede enseñarme a cantar, a ver si, pues no va a cantar, yo no va a aprender a cantar, pero por lo menos, por lo menos a no embarrarla tanto, eh, Diomar, parcero, feliz día, mi hermano, excelente cantante, da un talento muy bacano, orgullo colombiano, como NIR, Cesarín Trinidad Pérez, el NIR, ¿qué hace hermano? Bendiciones, feliz día parcero, que tenga un maravilloso día, mi hermano, feliz fin de semana, feliz Love Weekend, feliz viernes, también a la señora Amanda, Elizabeth Rodríguez, ¿cómo está señora Amanda? Bendiciones, un abrazo con muchísimo cariño, saludos a sus hermosas hijas, mil bendiciones, feliz viernes, que tengan un, ay, un viernes espectacular, lo mismo para el Laundru Gaviria, que dice mi hermano del Perú, festejando, creo que ganó, sí ganó Perú, así que a festejar, porque todavía pueden ir al mundial, mis hermanos del Perú, bendiciones, que tengan un maravilloso día, un abrazo con mucho cariño, pendientes, Roberto Blades, Steven Stekkaus, viernes 13 de octubre, teléfono, 562-323-9856, también 562-475-000, antes a los padres, parcero Laundru Gaviria, oh, claro que sí, de verdad, parcero, un abrazo, y muchísimos, muchísimos éxitos, gracias, dice Guillermo, Memín, gracias a usted por estar presente, también vamos a estar en el Pico Rivera Sports Arena, el 8 de octubre, con el grupo Nietzsche, llaman ya, 818-736-7748, también vamos a estar con el homenaje, a la cumbia en América, Fusión 4 Tigre, San Maqueño, cumbia, este homenaje, a Niceto Molina, así que no se lo pueden perder, el septiembre 16, allá vamos a tener carpa, vamos a estar poniendo musiquita, nosotros de Son Latino Radio, toda la staff, Estefanía, DJ Rocos, DJ Neumaric, también este Carlito Zúñiga, con su vallenato, y toda la staff de Son Latino Radio, llama ya, 323-552-4141-909-214-4107, parqueo gratis, en la Plaza de la Raza, homenaje a Niceto Molina, homenaje a la cumbia, en América, Casiero Patricia, hola Pato, ¿cómo estás mi hermanita querida de mi alma? Aquí esperándote, ¿cuándo es que te sigas? A venir de vacaciones, aquí chévere, pasarla bueno, aquí está Pau también, feliz día para ti Pato, que tengas un maravilloso día, bendiciones, saludos, un abrazo mi gatito, lo queremos mucho mi hijo, mi hijito, feliz fin de semana, y comienzo de mes, gracias a ti, señora Amanda, también las quiero muchísimo, y feliz inicio de mes, feliz inicio del fin de semana, feliz inicio de los weekend, feliz inicio del amor, de la paz, de la amistad, feliz inicio de las sonrisas, y de aquí para allá, solo sonrisas, y van a ver que esta familia, cada vez más grande y más fuerte, cada vez con más apoyo, y nos va a ir muy bien, bendiciones a todos, no te desconectes, www.sonlatinoradio.com, también estamos a través de Tuning, Son Latino Radio, YouTube Live, Son Latino Radio, no te desconectes, gracias y buenos éxitos, Colombia y Perú siempre hermanos, claro que sí, siempre hermanos, no solo Colombia y Perú, todos nosotros siempre hermanos, aquí viene un hermano ruso, y aquí lo atendimos con su casa, porque nosotros somos más, los buenos somos más, y ayudarnos a colaborarnos siempre, en lo que se pueda, bendiciones, feliz día para todos, feliz fin de semana, feliz viernes, feliz inicio del mes, feliz inicio del weekend, y no te desconectes, que vamos con muchísima música, mucha música de rumba, www.sonlatinoradio.com, también a través de Tuning, Son Latino Radio, no te desconectes, ahí estamos, seguimos conectados por la radio, la radio, tú forgiveness, 'se oído del mes, al того, que incluso si, no te desconectes, porque no te desconectes, entonces cuando sal succese, si, también quieres alm uważar, ¿De marchedos se参ă melceriani, Gracias.